Música Otro que se llama La Casa de la Poeta Tocaron el timbre Estaba oscureciendo Y antes de que abriera la puerta Ahí estaba ella Con sus piernas largas Y su cuello de cisne Era Ajmatova Hola Y señaló las escaleras Subimos en silencio Mientras me recorría un sudor frío Miró sus retratos y sonrió Me tomó la mano y dijo No temas No habrá mudez que pueda alcanzarte Bajó las escaleras Con su vestidito de los veintes Quedé más muda que nunca Bueno, voy a leer Un par de Del libro Al avance escribo Bueno, este cortito Que se llama Sucubo Sí, ¿saben lo que es un sucubo? Sí, en la edad media Decían que el diablo tomaba diferentes formas Para venir a seducir a los hombres y las mujeres Y el sucubo es un demonio encarnado en una mujer Y el íncubo es un demonio en el cuerpo de hombre Entonces Sucubo Ansias de beber tu sangre De beberla de tu aorta De tu femoral calmar mi sed ¿De dónde más podría beber Si no es de tu corazón acelerado? De ese pozo donde se encallan las arenas del recuerdo Donde se mecen los fracasos Donde se oprimen mis besos en va y ven Donde está mi cuerpo y mi alma Y mi propia Devastada, mezclada y expropiada sangre Rectificación del mito Costilla maldita que soy de Adán Busco al sol que la noche arrebata Pues sé que la luna despellejará mi piel Del árbol de los misterios me apropio una fuerza visionaria Para poder mirar mi dolor Y no morder por segunda o enésima vez la manzana De Nezahualcóyos recorre las islas Que fue mi tercer libro Fue publicado por la UNAM Y desafortunadamente la edición se terminó Nunca se volvió a editar Pero en esta antología que sacó Caliarena Que se llama Incandescente Ahí vienen algunos de los poemas De Nezahualcóyos recorre las islas Bueno, nada más voy a leer este Porque es un poco largo Y yo creo que ya con ese Terminamos Ante la tumba de Dylan Thomas Buscamos la famosa cruz blanca de madera Sencilla No sabemos si por tu propia voluntad O porque todo el mundo cree que los poetas Somos seres sencillos y humildes por naturaleza Pero no estaba La habían quitado para poder enterrar a tu esposa Que te sobrevivió más de 40 años No sabemos si lamentándose o feliz de la vida Pero quien finalmente te alcanza en el mundo radiante De los huesos blanquísimos Una vez más podrán hacer el amor Ojalá de verdad, de muertos No cuente la edad Porque tú le llevas ventaja a la pobre cabrón Y aquí, a los pies de tu sepulcro O de vuestro sepulcro Miro las verdes colinas de Gales Tu paisaje siempre vivo Y me pregunto cómo llegaste a ser tan buen poeta Tan alejado del mundo Pero tan cercano al mar Quizás eso fue lo único que te hizo entender Las profundidades de la naturaleza humana Eso fue el observar el vuelo de las aves marinas Y quiero decirte que estuve en tu casa y lloré Lloré porque sabía que un día estaría en lo farm No sabía que sería finales de agosto Ni que llevaría a mis hijas Ni que andaría de la greña con Arturo Pero lloré porque tu voz de poeta Siempre ha llegado a mi alma Aunque algunos digan que eras un borracho Que lo eras, por supuesto Pero eso nunca te quitó lo poeta Yo he venido a rendirte homenaje Pero en este momento solo quiero hablarte de miserias De cómo el amor se hunda en los órganos Y los hace sangrar Porque nosotros no queremos dejar de amar O simplemente quizá de estar Y los idilios más apasionados Se ensucian con las palabras ligeras del insulto Y el matrimonio y la convivencia Provocan silencios lisos Que se prolongan Entre los pensamientos largos y los cortos Y parecen durar toda la vida Yo que nací siendo visible Y me he pasado la vida Tratando de ser invisible Empantanada entre el ser y el no ser Queriendo ser buena madre Y lastimando Deseando amar a los que se me mueren Dando a destiempo Con la torpeza de un reloj descompuesto Nadie está exento del dolor En ninguna situación, Dylan Ni de la culpa que no sirve para nada Sino para hacernos más lentos Más torpes Yo he venido a tu tumba A decir una oración para ti Pero en este momento no puedo Las lágrimas me ahogan Y solo quiero que me regales un poco de magia Antes de que el escarcha pinte mi pelo Con sus dedos blancos Y mis octubres todos Sean de un hielo definitivo Antes comparte conmigo tu secreto Fue solo el mar helado Y el canto de los cuervos O las colinas verdes O el frío de la vejez que se acercaba Imbulle en mí tu sangre Háblame, Dylan Háblame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!